¿Se fue con todo? Y vieron anoche el capítulo de Hoy voy a cambiar. Me encanta, me encanta que Lupe ya decidió irse, porque la verdad en ese hogar era infierno, ese hogar era infierno. Pero ese momento cuando se queda José con los niños, yo sí voy a pelear. Es la perspectiva de Lupe, ¿por qué no se me cuenta la perspectiva de Jorge? Pues ya se le puede expresar. Está medio difícil pedirle ahorita su menudo. Fue mi brother. Y lo quise mucho. Y me lo está poniendo como de lo peor. Tráete la huija, porque si no, no va a haber manera. Pero también está la versión de sus hijos. Exacto, también está la versión de los hijos. Ahora, estupenda actriz Mariana Torres. Qué bárbara. Qué bárbara, es la actriz del momento. Fernando Valencia está de primera. Esa vela Camil también está muy bien. Todos, no hay quien esté fallando. Eugenio también, que hacen papás. Ha sido Nacho. Eugenio Montesoro. Increíble. Eugenio Montesoro. Y el asunto de cómo se va dando también la carrera artística. ¿Cómo en una carrera artística, cuando son dos, uno es más famoso que el otro, hay unas broncas espantosas. Hay que equilibrarlo. Si no, no puedes sostener tu relación. Pues eso le dijo Néstor Alonso, justamente, que es el tío de José Vargas, le dijo, ¿qué no sabes que los matrimonios entre famosos fracasan? Hizo la promoción. Eso le dijo. Oye, pero Cesarito, ¿se dieron cuenta que Cesarito ya está siguiendo el ejemplo de su mamá? Porque ya hizo un aquelarre en el departamento anoche, ya hizo un... Bueno, en lo que se supone... Sí, pero era Neto. No, no, era Cesarito. Cesarito es el que hace la carrera artística. Ah, era según yo el que salió Ernesto. Cuatro en la cama, vi. No. ¿Vieron que Jorge está bien guapo? Hasta había tres chavas y él, pero se volvió a ir a esto. Sí, pero el que organiza la carrera artística es Cesarito, luego llega Ernesto de viaje y ya se suma. Ah, exacto. Y esa mujer se le mete a la habitación, se le mete a la alcoba y luego le secuntan otras secuaces. No, pues ya se armó. Qué bien me gustaste. Pues vamos a recordar el capítulo de ayer. ¡Corre, Vídeo! Ya me hizo una rasta. Mamá, ábreme la puerta. ¡Ábreme la puerta, mamá! ¡Ay, lo que te dé la gana! ¡Pues siempre haces lo mismo! Sin darme cuenta, las drogas me envolvieron y me salí de mi casa dejando a mis hijos atrás. Los tiempos están cambiando, Lupe, y es momento de que las mujeres levanten la voz. No podemos dejar que nos sigan pichoseando los hombres. Oye, escúchame bien. Sí. Ten cuidado con tus aventuritas. Aquí mucha gente conoce a tu mujer. Que no sabe cómo soy yo o me conoce a usted a mí precisamente porque te conozco. ¡Ay, abre los ojos, Lupita, por Dios! Lo ha visto todo el mundo paseándose por el canal con la mulata desabrida esa de la telenovela. Ya te dije que solo son chismes. No son chismes. ¿Qué estás haciendo aquí? Te falta valor para aceptar que ya no me amas. Y en lugar de decírmelo, ¿me ves la cara? Pero no me vengas aquí a alzar la voz delante de mis amigos. No me hagas pasar ridículos. Juan Lupe. ¡Suéltalo! ¡Que lo saltes, te digo! Si tú puedes, yo también, ¿eh? El segundo sitio de la noche compite la canción Como Tú, autor y compositor Lolita de la Colina, intérprete Lupita D'Alessio. La canté con tanta garra, con tanta pasión, y las manos así de... Y era, la gente decía, ¿qué le pasa? Estaba Olga Guillot, Fanny Schatz, José José, estaba mucha gente ahí diciendo, ¿qué cantante? Decían, ¿qué intérprete? El tercer premio, que es para México, Lupita D'Alessio, que cantó la canción de Lolita de la Colina, recibe el premio de manos de Don Hernández... ¿El tercer lugar? ¿Le dieron el tercer lugar? ¿Le robaron el premio? Si te vas, te lo juro por Dios, que no los vas a volver a ver. ¿Me escuchaste? ¡Véanla! ¡Esa es su madre! Explícales que para ti es mucho más importante tu maldita carrera que ellos, ¡díselo! ¡A mis hijos no les mientas! Porque ellos no tienen nada que ver en esto. ¡Huyo de ti, José! ¡Huyo de ti porque ya no te aguanto! Míralo bien en mis brazos porque de aquí no van a salir. ¡No se van a ir jamás! ¿Me escuchaste? ¡Jamás se van a ir de aquí! Y el retrovisor lo moví para no ver hacia atrás. Yo dije, no vuelvo más. Atrás ni para agarrar vuelo. Y me fui con la única cosa que tenía mi nombre, que era una camioneta guayín. Momento tremendo, ¿no? De tomar a los niños y decir, ¡véanla! ¡Es su madre! Y como inculcándoles todo el odio a los hijos. Pero ahora la van a acusar de abandono de hogar. Pues sí, porque abandonó el hogar. ¿Pero qué tal que en pleno éxito lo único que tenía su nombre era su camioneta? Porque todos por acá el hombre le robaba todo. Yo te lo administro. Y de hecho se ve que ella se supone que tiene que presentarse, no me acuerdo en qué lugar, y dice, Jorge, empieza a ver, yo quiero el 70% de lo que pide. Sí, 70%. A papel, van a grabar un disco. Bien, aprovecha. Sí, de duetos. Así es. Y a él ya no es nadie en la carrera porque él no llegó a triunfar como ella. Sí lo ayudaba el tío en las telenovelas. Estaba en la policía, ¿no? Y un día nos fue a echar de tiros allá, allá donde trabajábamos en la radio. ¿Te acuerdas? Sí, ayer parecía que el que le iba, o sea, como que le dijo, a ver, a ver, mátame. Tenía temple, era un hombre fuerte. ¿Pero se asustó usted, maestro, cuando desenfundó la fusca? No, porque era mi amigo, yo sabía que estaba de cotorrea. Pero el maestro tiene una fusca, no es grande, no es que mata cualquiera. Y esta noche, en hoy voy a cambiar de qué le sirve a Lupita la fama si no puede ver a sus hijos. Y José Vargas, el maridito, viviendo a sus costillas. Así que hoy, a las 9.30, en la telenovela, hoy voy a cambiar. No se la pierdas, bioserie, bioserie. Es que a veces dicen que no le diga una bioserie, que le diga una novela. No, sí, díganle bioserie. ¡Corre, video! Díganle bioserie. Me siento tan vacío que... Esto, Ernesto, es lo único que te puede ayudar. Me salí de la casa, Dani. Dejé a José, pero no pude llevarme a los niños. Le voy a poner un acta por abandono de hogar y la quiero lejos de mis hijos. ¿No crees que eso es demasiado? Y encima de todo, tengo que estar grabando ese maldito disco de duetos como si no pasara nada. Tenemos un contrato de por medio. Con el dinero que yo gano, él está pagando la casa donde vive. A tus hijos los perdiste el día que decidiste largarte de esa casa. Dani, mientras esto no se resuelva, yo no voy a poder seguir cantando. ¿De qué me sirve ser una gran cantante, una gran artista, si no puedo ver a mis hijos? Sé justo. Y déjame convivir con mis hijos de una manera normal. Me acabo de enterar que mi mamá viene al programa y me da miedo que venga en mal estado. Hoy que miro el camino cruzado, me doy cuenta que aunque hubo caídas, cada historia vivida es un territorio ganado.